¡Gracias! ¡Échale, gobernador, échale! Debe estar bien caliente, ¿no? No, no, no está tan... Que Peña, que la gente coma, que la gente esté bien, esté contenta... ¡Arriba, Juárez! ¡Arriba! Vamos a ganar el domingo. ¡Hola! ¡Gracias! ¿Verdad? Estaba presento del estado de Chihuahua, el licenciado César Juan. Vamos a darles un aplauso a quienes representan, de manera simbólica, los representantes de este programa. ¡Pregúntale! 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 ¡Pregúntale!